Invocación para atraer apasionado y dominado al ser querido con Lilith. Vamos a empezar en nuestro altar con un velón rojo y un velón negro ofreciéndoselo a nuestra entidad. Comenzamos saludando a la dama de la noche. Saludos Lilith. Tus largos cabellos fluyen, enmarcan tu belleza, fundiéndose entre las sombras, señora de los ojos negros, profundos, antiguos y traslucen magia y secretos. Eres poderosa y libre. Ningún ser es tu dueño, ninguno tu maestro. Vuelas sobre las alas de la noche y el búho transmite tus mensajes. Desde los comienzos estabas aquí. Ningún hombre pudo jamás dominarte. ¿Por qué deberías ser dominada si ser tu propio gobernante es tu naturaleza? Cuando Adán quiso tu sumisión, elegiste tu libertad. Y desde entonces los hombres siempre te han respetado y temido, porque en sus sueños apareces y el dominador queda dominado por ti. Ninguno puede negarse a tu sensualidad. Todos caen bajo tu hechizo. Yo hoy te invoco, señora de la noche, para que derrames sobre mí tu poder y me permitas acceder a los sueños de mi amado. Compasión, belleza y sensualidad. Y que quede arrebatado y lleno de lujuria. Diosa de la noche, belleza salvaje, sombra oscura que vaga por el lecho de los hombres. Entonces, enséñame a no tener miedo, a sentir el poder cantando y fluyendo por mis venas, por todo mi ser. Ayúdame a enfrentar y a balancear las sombras existentes en mi naturaleza y a lucir con orgullo mi sensualidad de disfrutar de mis pasiones. Yo te invoco y solicito tu ayuda para entrar en los sueños de mi amor y provocarlo, seducirlo, amarrarlo a mí. Que fluya tanto amor por sus venas como jamás sintió por ser alguno. Para que la lujuria llene cada poro de su piel. Para que se desespere de amor por mí. Lilith, diosa de la oscuridad, protégeme de las sombras, la oscuridad que me quieran dañar y mantenerme a cobijo de tus oscuros servidores. Lilith, no hay alegría en mis mañanas, solo lágrimas de amor y confusión mental. Incluso, el sol ya no brilla para mí. Lanza tu hechizo para que pueda recobrar el amor de mi amado y regrese apasionado librándome del veneno de la soledad que me angustia y desespera. Devuélveme sus besos, sus caricias, su amor, porque mi vida sin él no es vida. Dama de la noche, acude a mí. Escucha mi petición y comparte conmigo tu poder. Gracias, diosa de la oscuridad. Con esta oración vamos a prender la vela negra y vela roja. Vamos a pedirle con mucha devoción a Lilith que nos regrese el ser amado. Estas oraciones sirven para los trabajos de retorno de pareja, amarres de amor, desespero, claveteado y amarrado. Cualquiera de los trabajos que usted solicite hacer con Lilith, téngalo por seguro que ella actuará de inmediato para atraer el ser amado. Así que a poner en marcha la oración para atraer al ser amado. Gracias. 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 Gracias.